Yo solo pretendo ser feliz, con mis canciones lo consigo, como lo consiguen aquellos que cantan en las calles conmigo. Nacemos para vivir, luego vivimos para vivir, vivir tenemos que vivir todos y solo para única razón, morir. En la vida a veces todo va bien, a veces todo se pone feo, pero si un día estoy contigo, entonces todo me sale super bien. Yo solo pretendo ser feliz, con mis canciones lo consigo, como lo consiguen aquellos que cantan en las calles conmigo. Me fui muchas veces, allá arriba San Miguel, allá donde está mi hijo, y Granada que daba mis pies. Allí disfruto mi vivir, que lo disfruto antes de morir, es tan hermosa su puesta del sol, que cada vez regreso con más amor. Nacemos para vivir, luego vivimos para vivir, vivir tenemos que vivir todos, y solo para única razón, morir. Yo solo pretendo ser feliz, con mis canciones lo consigo, como lo consiguen aquellos que cantan en las calles conmigo. Yo solo pretendo ser feliz, conmigo. ¡No! ¡No! Gracias.